Amigos, Eza del Vegetoide, ya os dije de que es un personaje bacano para el Super Battle Road o Extreme Super Battle Road Así que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Nos metemos aquí en el Extreme Super Battle Road de Saiyajinos puros, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer Vamos a llevar ítems de defensa y de recuperación de vida Porque obviamente aquí, chavales, pegan bien pegado, ¿vale? Así que esperemos que no nos pongan en mucho problema, ¿vale? Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás Dejar ahí un pedazo de like de plama, suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? El personaje, nos ha salido el turno perfecto ¿Por qué? Por esto, chavales En la categoría de Movie Heroes Con quien mejor va a estar linkeando es O bien con este man, o bien con este man, o bien con este man, o bien con este man Los demás personajes yo creo que a día de hoy son inusables Y obviamente, pues con lo que mejor va a funcionar este personaje Es con Vegetta Family, que no entran en Movie Heroes Y su pasiva, bueno, ya sabéis, ¿no? Su pasiva está con Movie Heroes, tal, 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 no sé qué, no sé cuánto ¡Pum! Vale Vamos a jugárnosla, ¿ok? Aquí hemos venido al uso y disfrute De absolutamente todo, ¿vale? Ya lo visteis al personaje en el Extreme Super Battle Road O sea, en el Vegetta o en el Goku Event, uno de esos dos Y el personaje, la verdad, es que tiene buenas vainas, ¿vale? Tiene... ¡Joder! ¡Cómo pegan, ¿no? Sescobar, hermano, muchas gracias por esos 21 meses Muchas, muchas gracias Vamos a estar más o menos bien Más o menos porque este personaje, este Goku, ya sabéis Buen personaje para turno 1 Sobre todo si lo podemos chetar Si no habéis visto que un Basiquín son 30k Y, bueno, yo creo que eso duele bastante ¡Tres millones! ¿Vale? No los tuneamos Y 54.000 por básico Cuidado, ¿eh? Cuidado Vaya castañazo nos hemos comido, ¿eh? En plan... ¡Ojito, eh! Este personaje, chavales, debería de... Pues eso, tiene un... Un chance de stun bastante, bastante alto El cual no nos debería de dar mucho problema Ni nada por el estilo Pero, bueno, ya sabéis que... Que este juego va de... Va de eso, ¿no? Cuando las cosas deberían de ir de una manera Van de otra ¿Qué dice Fest? Mira, otro con 21 meses, man ¿Qué está pasando hoy, loco? ¿Qué está ocurriendo? Muchas gracias, jefe, por la suscripción Muchas, muchas gracias A ver qué tal el vegetoide, ¿vale, gente? ¿Qué hemos deberíamos de hacer? Estamos sin ítem O sea, en este evento ya sabéis que pegan En plan, no soy yo el que lo dice Es... Que pegan, en plan Toma aquí con los gods Y literalmente están pillando 16k por básico, ¿vale? En plan, no es un evento que diga Bata, no sé qué No, no, no Pegan, pegan, pegan bien pegados Entonces, chavales, este personaje Se da ataque y defensa más 200% Y chance de tirar un crítico más 20% Más un adicional de ataque y defensa más 50% Cuando tira un super ataque Y ataque... O sea, y crítico más 20% Cuando hay otro movie heroes Aliado pegando en el mismo turno Luego, ki más 2 Y ataque y defensa más 50% Y chance de tirar un crítico más 30% Cuando la vida es 80% O por debajo Y luego un adicional de ki más 2 Y ataque más 50% Cuando... Y un chance de tirar crítico más 30% Cuando la vida es 50% O por debajo Es decir, ahora En la movida es que creo que no dicen Al principio del turno ¿Vale? Y eso quizás a lo mejor Ahora al tirarme la Senzu Me va a confundir un poco Pero... Uno Y dos Vale, a ver si podemos pegar Con él bien pegado Bueno, a lo mejor No, no puedo evitarlo No puedo evitarlo Y muero Bueno, vamos a ver cómo morimos ¿Vale? Vamos a ver cómo morimos Antes hemos pillado 50k 50k, gente 50k con post super ataque Es decir, también Teníamos la pasiva de la vida y tal Full Ahora vamos a pillar Yo creo que bastante 118.000 ¿Vale? Es un personaje para post super ataque Sí o sí Siempre 24-7 ¿Vale? Así que... Está ahí Está ahí Está ahí No lo pongáis nunca a defender Al final este personaje Como hemos comentado muchas veces Es un personaje para segundo slot Y todavía mejor Yo creo que funcionaría Como tercer slot ¿Vale? 50% de stunear Que no hemos tenido la oportunidad De hacerlo No está nada, nada mal Y se da Greyly Race Este fin durante un turno Cuando tira super ataque ¿Vale? Que es un 50% de defensa O sea que eso más o menos Vamos a poder Hacerlo ahí Con los personajes Y demás Eh... ¿A quién debería aguantar? Vamos a hacer esto Le metemos esto por aquí Esto además nos viene bastante bien Para tenerlo luego En el primer turno ¿Vale? Eh... Vamos a tener menos Del 80% de la vida Por lo tanto el personaje Vamos a tener Ataque y defensa Manto 100% Chance de crítico más 20% Luego ataque y defensa más 50% Y chance de crítico más 20% Y luego ki más 2% Ataque y defensa más 50% Eh... Y chance de crítico más 30% ¿Vale? Vamos a tener literalmente Un 70% de crítico Bastante god La verdad Uf... Este goán me da pesadillas Tío Recuerdo este no item Muy... Muy... Muy mal Recuerdo este no item Posiblemente... De los peores no item De la historia Creo que fueron estos ¿Eh? Vale No deberíamos de tener Mucho problema Creo Vamos a stunear 50% de stun En algún momento Tendrá que saltar Ese 50% ¿Vale? Eh... Y aquí pues... Vamos a por el go times Confiamos en el stun Hay que confiar Gente Vale Al menos por fin El primer golpe es básico Si es el Extreme Super Battle Road De Pure Saiyan Que pegan mucho Pegan bastante Bastante Ahí está ¿Vale? Venga va 50% de stun Gente Tiene que saltar 3.600.000 70% de crítico Obviamente saltó el crítico Pero no saltó el stun Tío Increíble que no salte el stun Man O sea La función de este personaje El otro día El Piccolo Stuneó más Con medio chance Que este ahora mismo Con alto chance Cuidado Cuidado eh Cuidado porque Se viene gente Eh... Nada Vamos a intentar ya terminar Con el go times Yo creo que está off ¿No? El go times A ver al final No sé si lo vamos a completar No item Porque al final Es que mira lo que pegan Tío eh Yo creo que un super ataque Ahora mismo me mata Es que la guardia No es suficiente eh Para tanquear man Vaya castañazos Pegan eh Insisto eh Gente en plan De que no es Estamos bajo doble Líder skill de los gods No es poco daño Lo que estamos pillando En primer turno En plan En primer slot Por ejemplo La red zone de Broly Eh... Primer turno No... No hacen más que doble cifra Todo el rato ¿No? Cuidado que me revientan Aquí eh man Ahí Alto chance Alto chance De que me revienten El bullate eh Ok A ver Este no es movie bosses Pero... Si lo sellamos Vale, 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 vale Hemos recibido Ciento y pico K ¿No? No Pues vamos a tener que hacer esto No sé si lo vamos a matar Con el Con el Goku Si lo ponemos al Vegeta De primeras No vamos a tanquear Absolutamente nada 72.000 este Goku Bueno, claro No tiene la guardia y tal Hubiese estado mejor Que me hubiesen matado Ya veréis Ahora que lo matamos 4 millones Salta el stun Uy No salta el stun Tío, tío No Salta El stun Increíble Pues me hago cabreado Lo tienes literalmente En el título del directo Jefe A ver A ver ¿Qué cojones hago aquí, man? Voy a tirarme una Senzu Bueno, me tiro un ítem De esta defensa Y creo que con esto No llena full Vale El daño que pille Será suficiente Para al menos Tener una parte De la pasiva Activada y tal Coña mala Coña mala Literalmente Turno que viene Alto chance De estar muerto Ok 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 K K K ¿Está grabado? No, no, esto no está grabado, man Pero sí que lo estoy grabando ¡Ojo! Mierda, tío, tiene que ser super ataque a Gogeta, man ¿Por qué? Me hizo el ataque sacudida valiente, gente Man, ¿por qué? ¡Ojo, ojo, ojo, gente! No, ojo, gente, ni de coña, ¿no? Bueno, a ver, muero igual, muero igual No pasa nada, tío, no pasa nada Porque si muero, muero igual, ¿sabes? No hay problema Stuneamos al man Aniquilamos a el man Y pa'lante ¿Se vendrá el primer stun? 4 millones, bastante bien, insisto Con 100% de crítico Ni un stun Esto sí que es coña mala, eh ¡Stun! Yes I call your name Diablo 50% de stun Y nada, tío Nada 50% Y cero Stun Increíble Increíble Apoteósico Encima no nos transformamos ahora con los God, ¿no? Es el turno 4 Vuela alto Pajaroku No le llaméis pajaroku Por favor Es que pajaroku, tío Es horrible Vale ¿Creéis que sobrevivo, tío? Yo tengo mis altas dudas ¿Creéis que el Bogueta sería capaz de matarlo? Es que no me fío mucho yo de... Ah, da igual Pajaroku Y a ver qué pasa Hostia, es el Dokkan Attack Bueno, pues es un Showcase un poquito... Un poquito atragantado, ¿no? Es un Showcase un poco... Un poco... Nos ha pegado una patada en la costilla En el brazo La Andréa 18 Y nos ha dejado ahí Medio tirado, ¿no? En plan No ha stuneado Que es literalmente su principal función Ahora mismo yo Piccolo STR Mejor que este... Mejor que este man La verdad Bastante mejor, ¿eh? Pero claro Esto es cuestión de suerte Ahora alguien lo usa Y le stunea 3 de 3 ¿No? Pero... De momento Primer testeo del man En una stage Donde en teoría Puede brillar muy fuertemente No sé yo, ¿no? A ver Lo hemos hecho sin... Ah, no Nos hemos tirado un ítem No sabría yo qué decir, gente La verdad Decepcionado con el pana Porque no nos ha stuneado Si nos hubieses stuneado Una o dos veces Yo estaría muy, muy, muy fresco Así que sin más Con esto lo dejamos Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like to the frame Nos vemos en la siguiente Chao, chao Bye